Genial, pues ya vemos que estamos entrando de muchas comunidades, de muchas zonas y para ser fieles un poco a la hora, intentar ser un poco estrictos en esto yo tengo aquí ahora las 7 y 31 de la tarde y habíamos convocado a las 7 y media con lo cual vamos a empezar esta sesión, este webinar de la Asociación Española de Cirujanos que hemos llamado la pandemia COVID-19 que estamos haciendo desde el punto de vista como Asociación Española de Cirujanos. Insistir en los que vais entrando en la sesión, en la parte de abajo hay una zona que pone chatear que se abre el chat al lado derecho y a través de ahí podéis presentaros y en algún momento dado hacer algún tipo de pregunta, sugerencia, comentario a lo que se vaya planteando. Antes que nada quería expresar mi más sincero agradecimiento a todo el grupo de trabajo que está en la Asociación Española de Cirujanos redactando estos documentos de posicionamiento y recomendaciones que tenéis todos en la página web porque no es solamente la redacción que ya ha sido un gran trabajo sino además la actualización continua de esos documentos que la verdad es que en medio de la jornada laboral y tal pues está suponiendo un gran esfuerzo y desde aquí bueno reconocer a todo el mundo que participa en esos documentos el tiempo que le está dedicando. También por supuesto y quiero dejar el reconocimiento público a toda la parte administrativa de la Asociación Española de Cirujanos a Gui Omar, a Ana y Chabel que pues nos están dando el apoyo administrativo para que esto salga para adelante. Por último ya paso la palabra a nuestro presidente recordar que hemos abierto un canal en Telegram, en la plataforma Telegram que se llama Cirugía COVID-19 a través de la cual se estamos volcando muchísima información y también es una especie de WhatsApp en tiempo real que nos permite estar conectados. Y me gustaría pasar la palabra al doctor Eduardo García Granero que como todos sabéis es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos para que nos introduzca en la sesión. Eduardo, cuando quieras. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar aquí chateando con vosotros esto también se lo agradezco a Pepe Ramos que me ha ayudado siempre con la tecnología para poderlo hacer. Entonces ayer la verdad es que fue muy positivo la reunión que hubo del grupo y este grupo yo quiero felicitarlo a todos y especialmente a Salvador Morales que ha tenido una fuerza interior para hacer todos los documentos coordinarlo todo, todo el mundo ha colaborado en tiempo récord y esto es importante. Yo creo que ahora los cirujanos esto es una muestra más de que estamos unidos y de que vale la pena siempre trabajar en conjunto. y seguro que va a haber ahora temas y preguntas muy importantes. Yo no quiero alargaros, simplemente decir que estoy con todos vosotros para todo lo que haga falta. Y vamos adelante. Gracias Eduardo. Ahora le voy a pasar la palabra a Salvador Morales que como sabéis está del Virgen del Rocío de Sevilla que es el presidente de nuestro próximo del 33 Congreso Nacional de Cirugía y el que nos ha pegado un chute de energía con este grupo nos ha unido y es el que nos tiene enchufados para sacar todos estos documentos adelante. Salva, cuando quieras. Gracias Pepe. Bueno, gracias a todos por estar presente. Tened en cuenta que tenemos gente que está trabajando gente que está en diferentes regiones gente que creo que hay algunos por lo que he visto por ahí que han sido positivos por COVID ya otros que han pasado la angustia de tener que he visto alguna que sé que ha ido a hacerse una PCR para pasar por ese mal trago de tener que estar esperando durante esas 12 horas a que le dieran el resultado con lo cual eso lo que viene a demostrar es el grado de sufrimiento que estamos teniendo todos a todos los niveles. Yo creo que el objetivo fundamental que nos planteamos hoy primero es tener un momento de relax con vosotros y comentaros por qué hemos hecho esto y cómo lo hemos hecho. Lógicamente ese no es el objetivo pero creo que es bueno saberlo y posteriormente también intentar resolver vuestras dudas y escucharos para reorientarnos en el sentido de lo que podemos llegar a ofrecer porque nuestro objetivo es trabajar para vosotros. Mirad, hace ahora mismo 10 días yo llamé a Eduardo vamos a hacer algo estuvimos viendo si hacíamos algo por los miembros yo me estaba empezando a preocupar y fundamentalmente mi preocupación venía porque estaba en contacto con Andréa Pietra Visa presidente de la EAES amigo y jefe de servicio del hospital de Pavia. su cara de horror en ese FaceTime que yo hice con él me demostró que realmente aquello era muy grave y aquí no lo estábamos viviendo y él me decía esto va a llegar y va a volar más rápido de lo que parece. Me decía eso con una cara es lo importante de verse las caras las caras expresan mucho las caras, los movimientos de las manos todo somos muy expresivos los latinos los mediterráneos y se veía la cara que tenía él. Yo llamé a Eduardo y Eduardo yo creo que un líder de una sociedad como Eduardo pues hizo su misión es dejar hacer y decidir adelante toma el mando y para adelante yo creo que eso es importante porque no solamente él ha estado ahí dando el visto bueno a todo lo que hacemos y yo creo que ser presidente también consiste en dejar hacer y simplemente reorientarnos cuando nos perdemos por el camino. Llegó el sábado y recibí un mensaje de César cirujano de Córdoba una llamada de Sandra y Sandra dijo una palabra muy importante y quiero darle la gracia Sandra me decía los cirujanos somos líderes somos líderes en los hospitales somos gente con fuerza con energía y esto hay que tirar del carro y después de 48 horas que llevaba yo montando en mi mente cómo tirar del carro dije lo que sea y tiramos para adelante y eso fue lo que nos lanzó a reunirnos 16 cirujanos yo pensé quién podía echar una mano podía haber pensado en otros 16 que hubieran hecho igual de bien pero pensé en personas que realmente se iban a implicar y que tenían un cargo de responsabilidad y de conocimientos importantes y empezamos con este grupo a sacar recomendaciones y aportar ideas durante estos 10 días yo voy a dar una idea aproximada de lo que se ha hecho lo que se va a hacer y cuál es nuestro rumbo y ese rumbo es un rumbo que lo vamos a manejar en función de lo que nos digáis y lo vamos a llevar donde vosotros digáis yo quiero transmitiros que de nada hemos pasado a todo esto con lo cual todo esto en vuestros hospitales tenéis la capacidad la energía y el ánimo de implementarlo y de usarlo y de cualquier idea utilizarla para que sigamos avanzando y sigamos venciendo a esta pandemia nosotros hemos puesto en la página web unos documentos que esos documentos fundamentalmente al principio fueron unos consejos a aquellos servicios para que se reorganizaran en zonas de alta y baja prevalencia tener en cuenta que esto hay que analizarlo con cuidado porque nuestro gran temor es que nos relajemos aquí no podemos relajarnos yo he visto las caras de los italianos he visto las caras de los madrileños de los catalanes de los que están en el País Vasco yo estoy en Sevilla estoy en un área en el que la curva no va tan disparada como en otras áreas aunque estamos con el mismo pánico y esto de reorganización hay que mirarlo con cierto sentido porque hay que prepararse porque en el fondo podemos pasar de baja a alta en horas y eso hay que tenerlo muy en cuenta toda recomendación que ponga baja incidencia leerla con mucha cautela y siempre ir a la de alta incidencia porque podemos cambiar y serlo en cualquier momento y ese es el primer mensaje que tener en cuenta no relajaros si estáis en un área de baja incidencia porque todo puede cambiar en cuestión de horas ese es el primer mensaje que quiero daros después yo creo que hemos enfocado los mensajes para un contexto global de lo que es la cirugía en eso contamos con José Valibrea y con toda sección de infecciones de la ECE y se hizo un documento muy válido original para ver cómo enfocar el tema posteriormente hicimos uno específico para pacientes oncológicos nos estábamos viendo desbordados realmente no sabíamos qué priorizar no sabíamos si un paciente oncológico se debería operar si estaba en tratamiento con quimioterapia le tocaba o seguir con quimio si un paciente que precisara un paciente con un proceso oncológico complejo que iba a necesitar UCI con un alto índice de complicaciones se debería operar o no y yo creo que muchas respuestas ahora mismo somos pensadores líderes pero si nos ayudan a facilitar ese pensamiento creo que es importante con lo cual el documento no intenta imponer nada sino facilitaros las formas de pensar para aplicarlo en vuestro medio con lo cual el documento de oncológicos lógicamente sabemos lo que sufre un paciente con un tumor maligno que hay que operar pero os puede ayudar a una toma de decisión correcta por otro lado también planteamos que lo que nos estamos encontrando era que realmente teníamos pocos recursos para saber cómo hacer la urgencia y cómo enfrentarnos a la urgencia teníamos el temor que qué iba a pasar habíamos observado que estaban disminuyendo las apendicitis colecistitis que por otro lado habíamos visto con los colegas italianos de pacientes que se infectaban en el posoperatorio se infectaban en el hospital venían con eso positivo sin síntomas nos podíamos contaminar y ser nosotros vectores de transmisión todas esas respuestas las tenéis en el documento en el documento que hemos hecho de urgencia y algunas recomendaciones para nuestros residentes porque hay que reconocer que la labor que estáis haciendo los residentes en primera línea de batalla es digna de admiración sabemos lo que es bajáis a urgencia los primeros los primeros que dais la cara ante un paciente que llega y lo que intentamos hacer un documento para los residentes porque independientemente de que pongan mucho y son recomendaciones para todos pero es una forma de reconocer vuestro trabajo en primera línea en primera línea de batalla yo creo que con estos documentos hemos cubierto parte de nuestra actividad y lo que se ha planteado actualmente es que el documento de oncológico en versión punto 2 y de cirugía lo vamos a tener en 48 horas y el de urgencia lo vamos a tener una versión nueva a final de semana pensad que son recomendaciones que son documentos dinámicos que lo que digamos hoy puede cambiar dentro de dos días que lo que hay que hacer es leerlo no quedaros con él estar pendiente porque vamos a estar constantemente lanzando documentos para actualizar la información en base de lo que nos llega de nuestros colegas de otros países y lo que nos llega de la poquita información y evidencia científica que tenemos todo esto ha tenido un impacto a modo anecdótico quiero decir que en Argentina lo están usando seyes lo está usando eaes eaes me la ha pedido que lo traduzcamos al inglés lo van a usar con lo cual yo creo que la ec está presente a nivel mundial hasta el punto de que hemos entrado en un grupo de colaboración internacional que esto no es lo importante simplemente es que la labor de la ec se está valorando también fuera de nuestras fronteras por otro lado empezamos a hacer un registro de profesionales afectados es complejo hacer el seguimiento porque tú llegas por la mañana la vorágine te come y transmitir esto es complejo nos gustaría saber a posteriores y hablaremos ya después con vosotros más adelante esperemos que todo pase y recoger cuál ha sido el impacto en nuestros profesionales porque soy lo más lo más importante y por otro lado estamos trabajando sobre un registro Inés Rubio de la selección de infecciones a tomar liderazgo para montar un registro de pacientes como existe COVIDSUR que es un registro que está basado en UK sobre pacientes COVID positivo nosotros lo que hemos querido orientar porque nos preocupa es el paciente que no sabemos qué es COVID positivo cómo llevan los posoperatorios qué está pasando con ese tipo de pacientes vamos a hacer en tiempo récord ya está prácticamente la hoja de recogida se va a pasar por comité ético y se va a expandir porque creo que es importante saber qué está pasando con un paciente estándar que se opera porque Eloy Spin nos comentaba que alguno oncológico sano teóricamente ha habido un índice de complicaciones mayor de lo habitual y es importante saber y nos va a dar información que después aplicaremos en los documentos de recomendaciones que estamos haciendo aunque ojalá en 15 días esto acabe esta pesadilla acabe y si no hay que usarlo no se usa pero si se usa si vamos a necesitarlo pues nos va a dar datos para seguir actualizando los documentos con respecto a la ayuda psicológica bueno hicimos una sesión la semana pasada tuvo mucho éxito Pepe la grabó Pepe Ramos dan la gracia Pepe por la labor que está detrás colgando todo y actualizando los documentos la vamos a colgar yo creo que son ejercicios estamos en mucho estrés estos ejercicios que nos enseñaron los psicólogos y los psiquiatras han sido buenos y bienvenidos para momentos de vamos a relajarnos vamos a analizar lo que estoy haciendo y nos puede ayudar mucho a reenfocar nuestro día o nuestra jornada porque están siendo jornadas realmente duras y yo creo que pueden servir hemos hecho algún vídeo de apoyo a nuestros cirujanos COVID positivo para darle ánimo y para el resto para un mensaje de ánimo de que se pueden superar estas situaciones en nuestro objetivo fundamental en lo que queremos y de este estamos grabando esta sesión y queremos que aquellos momentos más interesantes pues tal vez creamos un vídeo para sacarlo también a red Pepe está actualizando tenéis toda la bibliografía última si queréis lo vamos a recuperar las cosas realmente científicas van a estar recogidas en la web para que si queréis consultar algún documento lo tengáis presente y toda la documentación que nos estamos basando la tenemos en la bibliografía de la web y aparte en una cuenta de Telegram que abrió Pepe se está colgando toda la documentación que pueda ser útil y podéis seguirlo y ahora os dirá Pepe para aquellos que no lo sepan cómo tener Telegram o qué significa eso vamos desde el punto de vista de formación pensamos en un proyecto para que los cirujanos siguieran formándose a lo mejor sacamos tal vez saquemos alguna charla colguemos algún vídeo para continuar aquellos residentes la gente que está aislado si no está harto de ver películas y series en Netflix pues que pueda también ver algo de ciencia y continuar con la formación con lo cual yo creo que pueda ayudar a pasar el tiempo y a la misma vez a seguir formándose y vamos a crear algún caldo de cultivo de docencia que os puede ayudar a algunos de vosotros que sé que estáis aislados en vuestro domicilio y por último también queremos crear este chat semanal este chat semanal la semana pasada fue psicólogos y psiquiatras hoy yo creo que teníais que escuchar lo que estábamos haciendo y también las palabras de ánimo de Eduardo García Granero a todos a todos los cirujanos españoles la semana que viene estamos pensando en hacer esta misma sesión pero con un infectólogo y un epidemiólogo para que le podamos preguntar las dudas que tengamos y sacaremos unos chats de impacto para que sirvan de ayuda a todos vosotros yo simplemente también darles la gracia a estos 16 cirujanos que están trabajando a los comités a los líderes de los grupos de trabajo de la ECE a José Balibrea con el grupo de infecciones y a José Aranda con el grupo de urgencias a Pepe Ramos por toda la labor de que está colgando todos los documentos en tiempo récord el comité científico de la ECE está revisando absolutamente todo lo que hacemos para la mayor calidad científica y lógicamente la secretaría de la ECE y daros la gracia a todos como cirujanos como cirujanos que estamos allí en primera línea que estáis en primera línea que estamos en primera línea que estamos atendiendo a los pacientes a pesar de nuestras preocupaciones y el objetivo de hoy va a ser si me permitid darle unos minutos a José Balibrea y otros minutos a José Aranda para que nos hagan un resumen de todo lo que se ha escrito y todas las recomendaciones claves para después abrir un turno de palabra para un turno de chat para recoger vuestras preguntas y escucharlos muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por estar aquí somos AEC todos es decir cualquier idea que os venga a la mente estamos para recogerla y desarrollarla de hecho la idea de urgencia salió de Luis Tallón y de Gonzalo Martín que está en Barcelona y Luis que está en Sevilla con lo cual como veis os escuchamos para poderos ayudar muchísimas gracias a todos y como dice Sandra luchando ganamos ganaremos esta batalla luchando ganaremos esta batalla Muchas gracias Salva en este momento estamos 61 personas conectadas y ahora antes de que José María Valibrea nos hable si queréis ir planteando algún tipo de duda pregunta matización o algo en el chat lo vamos recuperando y vamos luego al final a intentar contestar a un poco las dudas que haya José María cuando quieras Bueno buenas tardes a todos en primer lugar no me voy a extender mucho yo creo que me uno a todos los agradecimientos y reconocimientos que ha hecho Salva sobre todo gracias a todos los que estáis ahí como dice Sandra García Botella estamos juntos en esto y juntos venceremos simplemente bueno desde la sección de infecciones pues recogimos la propuesta que nos hizo Salva y lo que hemos hecho ha sido una serie de propuestas y de documentos que se intenta dar la máxima validez pero insistimos en el carácter dinámico todos estamos aprendiendo de la enfermedad todo lo rápido que podemos la experiencia de China es fundamental la experiencia italiana no digamos y del resto de países que tenemos alrededor en eso yo sí que quiero dar las gracias específicamente a dos hospitales que por desgracia están sufriendo la ola de esta pandemia de una manera muy significativa que es el Hospital de la Paz y el Hospital Clínico San Carlos en Madrid nos están enseñando muchas cosas y de ellos pues tenemos desde los primeros vídeos las primeras experiencias de pacientes y por desgracia también las primeras experiencias de cómo se gestiona una plantilla con compañeros infectados por desgracia alguno grave al que le deseamos la más pronta recuperación yo creo que lo más práctico es hacer preguntas pero simplemente puntualizar que nosotros nos estamos centrando en protección del paciente y protección del cirujano entonces todas las recomendaciones de qué hacer porque la duda va a llegar entonces qué pasa cuando tengo un paciente que es COVID positivo y lo tengo que operar ya sea urgente ya sea programado José Granda nos va a ilustrar mucho sobre la parte urgente y qué pasa en el contexto en el que vivimos en cuanto a cuántos pacientes pueden ser COVID positivos qué hacer en estos casos yo creo que es muy importante que hagáis muchas preguntas que os expliquemos nuestros criterios que son criterios de máximos porque como sociedad científica tenemos que exigir criterios de máximos para intentar proteger a los pacientes y a todos vosotros pero esto hay que coordinarlo con los protocolos locales a veces va a haber divergencias con servicios de medicina preventiva de salud laboral los medios disponibles en este momento no siempre son los que nosotros quisiéramos y luego recordar una cosa del mismo modo que el tratamiento médico de esta enfermedad se está basando en experiencia sobre la marcha porque no hay demasiada evidencia porque prácticamente salvo con algún fármaco suelto como es el Lopinavir pero ni la hidroxicloroquina ni la acetomicina etcétera que se están poniendo que están dando resultado pero lo mismo las propuestas que estamos haciendo son basándonos en las experiencias previas la ECE y la sección en su momento hizo unas recomendaciones para enfermedades víricas altamente transmisibles pero claro era la época del ébola era una transmisión diferente y estamos en un escenario en la cual por primera vez los cirujanos nos vemos expuestos a una enfermedad altamente transmisible por vía respiratoria y esto cambia bastante las cosas creo que es más interesante que nos planteéis las dudas que tenéis sobre el día a día lo que ya he dicho es decir qué pasa con el diagnóstico qué pacientes hay que cribar cuáles son las actitudes hay algo que modificar entre nuestras medidas de abordaje y los algoritmos o las cosas que os vamos proponiendo insisto lo que hoy es vigente en 5 o 7 días puede ser diferente con lo cual no se trata solo de leérselo esto no va no son documentos definitivos hay que estar actualizados y creo que tenemos la suerte de tener una asociación lo suficientemente potente como para que esto sea efectivo entonces bueno mi parte creo que es más interesante abrir el turno en preguntas y lo que podamos contestar solucionarlo lo antes posible de todos modos vamos a José Manuel Aranda de Málaga coordinador de la sección de trauma y cirugía de urgencias también un poco que yo creo que ha participado muy activamente no activamente sino muy activamente junto con toda la gente de la sección en la redacción de estos documentos de cirugía de urgencias que yo creo que todo ha habido mucha gente que los ha demandado si nos quieres hacer algún pequeño comentario antes y os animo a seguir preguntando para por aquí por el chat en la pantalla inferior insisto para los que no hayas estado al principio hay una opción que es chatear que se te abre el chat de la derecha y a partir de ahí puedes lanzar la pregunta comentario algún documento o algo que os falte que consideréis que deberíamos hacer como asociación para escucharos José cuando quieras Muchas gracias yo sí voy a tratar voy a intentar de resumiros en un par de minutos lo que es el documento relacionado con la patología urgente porque me imagino que lo habéis leído pero por si no señalaros cuáles son los matices más importantes sobre los que hay que incidir y sobre los que probablemente la gente tenga alguna pregunta se insistió mucho en detectar de forma preoperatoria aparte de la patología quirúrgica que el paciente pueda tener de detectar la coinfección por el coronavirus y en este sentido porque no se estaba haciendo y en este sentido se destaca en el documento la importancia del test rápido la importancia de la placa de toras y la importancia del tag de toras y ahí sí que hay un punto importante porque se habla en el documento de extender las exploraciones que hacemos de tag abdominal en el paciente urgente extenderla al tórax en busca de algún tipo de semiología radiológica que hable de una posibilidad de coinfección no por el coronavirus hay una mención también a la ecografía para aquellos que dispongáis de preparación pero es una preparación muy específica y de tal forma que clasifiquemos a los pacientes en dos grupos un paciente en el que se descarta la coinfección por COVID y un grupo de pacientes con alta o con probabilidad o positivos estos pacientes en estos pacientes hay que tener un especial cuidado como sabéis se están describiendo pues explosiones posoperatorias de desarrollo del cuadro respiratorio y hay pues que pensarse muy bien si hay que operar al paciente restringir las indicaciones de cirugía valorar tratamientos conservadores y si no queda más remedio que operarlo hay que extremar las precauciones y por supuesto pues con equipos de protección individual mascarillas atropiadas protección facial etcétera y en cuanto a la técnica quirúrgica como veréis en el documento ojo con la laparoscopia pero dejamos no mucho con lo que se está comunicando con lo que se está comunicando con la generación de aerosoles en la vía laparoscópica pero de entrada no hemos querido pensamos que no es necesario emitir pues en ninguna directriz absoluta en cuanto a no usar el abordaje el abordaje laparoscópico sí que hay que hacer una técnica quirúrgica muy sencilla muy resolutiva que evite y que evite complicaciones posoperatorias con el menor número de profesionales posibles y el documento acaba con unas directrices muy parecidas en la misma medida con respecto a la atención con el politraumatizado y sí que quiero deciros una cosa este es el documento versión 1 quiero que todos los asistentes sepáis que esto va caminando como ha dicho José María y puede ser necesario por las observaciones que se están viendo que exijamos más sobre todo más medidas de protección personal hacia los profesionales que estamos cayendo con demasiada velocidad y que somos posiblemente el centro de todo esto absolutamente necesario entonces a final de semana haya una actualización muy severa en torno a esta directriz y quería anunciar un poquito antes de por dónde va la línea del coronavirus en esta situación actual y yo creo que es un momento sobre todo para dejar tiempo a preguntas y a resolución de dudas Eduardo yo creo que tú querías comentar algo ¿no? Sí bueno a mí me parecería muy útil el algoritmo que se propone como resumen de todo lo que se estuvo hablando ayer que todos los cirujanos que se han conectado ahora resume muy bien esta problemática de protección de los cirujanos y si se pudiera poner en pantalla ese algoritmo y explicarlo yo creo que adelantaríamos mucho ¿qué os parece? el que ha mandado no sí perdona que lo tenía apagado el micro el más que todavía está un poco en discusión o sea el definitivo el definitivo el completo para poderlo publicar yo creo que todavía ¿tú crees que es pronto para ponerlo? yo no hablo de publicarlo hablo de chatearlo bueno el tema es que yo creo que José lo ha planteado perfectamente que es un poco la radicalidad o no o la flexibilidad o no a la hora de las medidas de protección es que lo estáis diciendo es que yo perdona que te dé te dé mi opinión José Aranda lo está lo está nombrando todo está nombrando la radiografía está nombrando el tag está nombrando el test o sea que estamos entre expertos y hay gente interesada somos esto no es publicarlo yo creo que es discutirlo José María Valibrea estaba ahí que quería si está de acuerdo José María Valibrea claro no yo no yo no a ver yo no tengo nada es preferible no yo creo que se puede se puede comentar en cuanto a que evidentemente hay dos cosas que todos estamos de acuerdo uno que se tiene que intentar por todos los medios y abro un paréntesis muy grande y muy laxo verificar el estatus COVID de los pacientes que operamos tanto en programada porque luego pasan cosas que no sabemos por qué ocurren como por supuesto en cirugía urgente ahora se habla muy de una manera muy genérica de test rápidos los test rápidos pueden ser de muchas maneras pueden ser antígenos pueden ser anticuerpos no tenemos una PCR en 10 minutos como puede ser con el OSNA o con eso no lo vamos a tener de momento parece ser que la intención global es que este tipo de test estén determinados para cribar a población sanitaria y probablemente gente que sea en sociosanitarios y residencias no sé hasta qué punto esto va a llegar pero luego tenemos otras cosas tenemos la PCR tenemos la placa de tórax y tenemos el tag de tórax entonces no tenemos un compendio de qué suma más especificidad ni más sensibilidad sabemos que los falsos negativos normalmente tanto en la PCR estándar que es la de los 4 o 6 horas como en el tag de tórax se acumulan entre los 2 3 primeros días de la sintomatología tener en cuenta que el pico o sea cuando los pacientes se ponen malos es en torno al séptimo y el noveno día esto es lo que tenemos y yo creo que tampoco podemos ser extremadamente duros en cuanto a que nosotros sí podemos hacer una recomendación general que es que antes de operar un enfermo hay que saber si es COVID positivo o no y luego la otra recomendación es oye si tienes un paciente COVID positivo o una alta sospecha protégete con lo máximo que puedas conseguir es decir yo creo que nosotros no podemos bajar el listón y tenemos que requerir la máxima protección ahora la actitud a tomar que eso es lo que la parte por así decirlo más entre comillas polémica del algoritmo sobre todo que en algunos casos en cirugía urgente se pueden plantear estrategias que nosotros lo que no queremos y eso José Aranda lo deja muy claro en el documento no vamos a cambiar ni la indicación ni probablemente el abordaje pero sí que tener un poco sentido común y a lo mejor habrá pacientes que por su estatus COVID desconocido nos podamos replantear si ese es el momento para operar o no al enfermo evidentemente toda patología diferible aunque sea oncológica se debe diferir no creo que podamos establecer ahora no sé si la semana que viene lo podemos decir que el gol estándar sea el TAC y una PCR no lo sé no lo podemos decir lo que sí sabemos es que hay que saber si el paciente es COVID positivo o negativo y poco más mira José María Nuria nos pregunta específicamente que yo creo que más o menos lo has dicho en pacientes asintomáticos respiratorios que se vayan a operar de urgencias ¿cuál sería la recomendación? PCR o TAC de toras o AMBAX mira nosotros hoy hemos conseguido porque también ten en cuenta que todos los servicios de cada hospital luchan por priorizar lo suyo es un poco una lucha cainita pero es así y hemos conseguido que radiología entienda que necesitamos entonces muchos de los pacientes en urgencias eso lo ha dicho José Aranda el TAC se pueden hacer cortes hacia arriba sí que es verdad que si tienes la disponibilidad que no todo el mundo tiene de un buen radiólogo que te puede evaluar una placa de tórax también puede ser útil pero probablemente yo pero esto es una opinión personal insisto no está basada en ninguna evidencia hasta este momento el TAC de tórax va a ser nuestro arma fundamental porque a lo mejor no va a dar tiempo a tener una PCR que esté clara y porque lo de los test rápidos ojo los falsos negativos de los test rápidos son bastante más altos que el de una PCR convencional ¿vale? entonces creo que esas son las herramientas pero ojo es que nos vamos a tener que adaptar a lo que cada uno tenga claro José en este periodo de adaptación una de las cosas que hay que tener en cuenta es lo que dice primero ese test rápido que parece como la panacea hay que ver qué tipo de test rápido es y qué grado de falso positivo real de falso negativo tiene y eso es muy importante en este sentido hoy en día lo que tenemos que cambiar es el concepto hoy me ha llamado a uno de mis compañeros le voy a hacer un TAC un TAC abdominotor no se te olvide después hay que ver la disponibilidad del hospital porque si tú si Nuria preguntaba PCR y TAC lo ideal PCR y TAC sin duda no tengo tiempo TAC porque el paciente está malito tengo tiempo y no me hacen la PCR nosotros lo vamos a poner en el documento que lo ideal sería hacerlo a ver si lo convencemos y si no TAC y en caso de que tampoco tengamos TAC yo sé que algunas sociedades van a empezar a mandar algún tutorial para hacer ecografías que la ecografía parece incluso más sensible que la radiografía de tórax a la hora de identificar esas imágenes iniciales y de hecho con José estuvimos hablando de esa ecografía que también podría sustituir con lo cual lo que queremos daros es todas las opciones ideal ya lo sabéis lo que es y ahora del ideal del mundo ideal que tenemos que sería y yo creo que eso estamos todos de acuerdo entrar con PCR TAC y EPI en esta pandemia directamente a quirófano pues vamos a ir bajando a los mínimos en función de las características que tengamos y adaptarlo a nuestros sitios de trabajo y algo que añadir en ese sentido José Andrés Bueno hay muchas preguntas en este sentido y creo que es importante hacer hincapié en lo que habéis dicho básicamente hoy día había una pregunta que decía si hoy día existe indicación de cambiar el diagnóstico con TAC abdominal a donde va mucho de nuestro paciente a TAC toracuadominal pues yo creo que sí que hay que esto a los radiólogos no les hace gracia os lo anticipo porque yo estuve gestionando esto en mi hospital hace un par de días lo digo para que estéis preparados y con bibliografía con la documentación que proporciona el respaldo que proporciona la ECE con esto porque efectivamente como dices José el TAC toracuadominal va a ser nuestro arma fundamental especialmente en patología a tiempo dependiente que no va a permitir esperar el resultado de una PCR incluso en PCR negativa y especialmente si se trata de test rápidos donde los falsos negativos aumentan mucho el tener un TAC positivo con test negativo hay que considerar al paciente como caso y por tanto protegerte y actuar en consecuencia sobre esto era lo que yo quería insistir y después yo me gustaría también hacer un llamamiento a una pequeña se ha visto muchos pacientes que han tenido que han sido incluso con PCR negativas y pacientes que han ido mal en el posoperatorio la sospecha es que eran pacientes COVID que no sabíamos pero también tener en cuenta que el COVID puede infectarse el paciente en la sala de hospitalización y transmitirle a un paciente un COVID y convertir un posoperatorio que podía ser simple en un posoperatorio tormentoso con lo cual en este sentido yo creo que a la hora de pasar sala debemos extremar las precauciones hoy me preguntaba un compañero ¿y qué vas a pasar sala con mascarilla? digo pues sí con mascarilla y guantes porque necesito no transmitir al paciente porque ahí no estás tú en peligro ahí estás no sé si José Valibrea tiene algo que añadir en ese sentido porque realmente no sabemos qué ha pasado sabemos que ha tenido un COVID en un paciente que ha entrado sano a quirófano de dónde lo traía o se lo ha transmitido yo mismo o la enfermería o la auxiliar y entonces yo creo que hay que tener ese concepto y transmitírselo a toda la planta de cirugía en ese sentido José mirad yo creo que en eso has dado en el clavo y hemos estado un poco haciendo algunas directrices de lo que diríamos en el chat dentro de la sección y especialmente Chau y Guirao ha sido muy vehemente tenemos que reciclar nuestros hábitos de higiene es decir nosotros en mi hospital todo el mundo pasa visita con unos guantes que se cambian de paciente en paciente todo el mundo pasa con una mascarilla lo que es el tema contacto separación interacción distancia entre profesionales está absolutamente cuidado y vigilado al máximo no podemos contagiar a nadie no nos podemos contagiar son medidas bastante más sencillas de lo que parece y nosotros como cirujanos tenemos que dar ejemplo el lavado de manos ser totalmente meticulosos y tener paciencia ya no estoy hablando de ponerse el equipo de protección personal que es difícil luego si queréis hablamos los vídeos los tutoriales siempre se van a cometer errores lo que queráis pero el pase de visita personalmente nosotros en nuestra institución Hospital Clinic de Barcelona todo el mundo va con mascarilla guantes para cada paciente lavado con hidroalcohol antes y después de cada visita individual de cada paciente sin duda hay una pregunta que me llama la atención una observación que hay que tener en cuenta hemos hablado de las obstrucciones intestinales y los aerosoles yo hoy estaba hablando con Verónica Ciria que es endoscopista de mi hospital y me decía que nada de endoscopias ni urgentes ni regladas y las mínimas urgentes y eso lo ha establecido ya la la sociedad española de endoscopia digestiva lo cual nos encontramos como lo que decíais aquí el vórbulo de sigma que tiene más peligro de volvular por vía por vía endoscópica o operar creando aerosoles en quirófano lógicamente el endoscopista también va a crear aerosoles José yo no sé si tú quieres aportar algo en este sentido porque nos hacían esa pregunta en el chat sí porque además perdónar que interrumpa porque hay una parte que yo creo que incluso por Twitter se están generando muchos pequeños vídeos el problema de la aerosolización en la cirugía laparoscópica ahora parece como que podemos hacer la paroscopia en este tipo de enfermos no debemos hacerla hay que usar algún tipo de dispositivo especial yo creo que eso sí que ahora mismo hay un mundo a través incluso de internet también que es de Twitter que hay muchas que hay muchas dudas pues sí nos parece tanto José Alanda como José Valibrea dar la opinión en esos dos aspectos primero aerosoles de colon o de intestino en obstrucción intestinal tipo válvulo que hay que operar o obstrucción y aerosoles de laparoscopia dar un poco el flash vuestro en ese sentido yo por ser un poco coherente con lo que se ha escrito en el documento de urgencias no creo que se deben cambiar las indicaciones de las cosas es decir si vamos a empezar a operar los válvulos de sigma por no hacerle una endoscopia o por no intentar poner una sonda de Fouché como primera intención o como cada uno lo haga yo creo que no no vamos bien porque yo esto creo que es un territorio frontera en el que no hay evidencia de nada y también digo que por ejemplo la experiencia de los cirujanos chinos cuando hablaban de la cirugía colorectal electiva incluso por cáncer en Wuhan decían que había que minimizar la ratio de estomas por la misma razón es decir yo no lo veo muy claro y en cuanto a la laparoscopia creo que es otro de los ítems totalmente de polémica hay un artículo en Annals que firma Bonnie lo firma Fingerhood al respecto de cuidado con la laparoscopia todo el mundo se está buscando la vida creando como sellos de agua como si fuese un drenaje torácico algunas casas comerciales han intentado alguna solución se ha comentado el hecho de que la vaporización a baja temperatura que produce el bisturio armónico tampoco se debe tener en cuenta bueno insisto cuando se hicieron las recomendaciones para enfermedades víricas altamente transmisibles se puso la laparoscopia como una barrera porque era una transmisión por fluidos la aerosolización en el cirujano general no solo viene con la laparoscopia hoy me comentaban que hay cirujanos que son los que hacen las traquetomías en urgencias pero también en la UCI probablemente las técnicas percutáneas sean mejor es una cosa de la que hay que protegerse pero si tenemos en cuenta que probablemente vamos a disminuir muchísimo la tasa de cirugía programada y casi todo va a ser urgente ni cambiemos la indicación protejamos al paciente y protejamos al cirujano cirujanos experimentados cirugías lo menos largas posibles y creo que no es lo mismo empeñarse en hacer una sigmoidectomía laparoscópica en una diverticulitis perforada que estas cuatro horas porque es muy difícil o lo que sea que una apendicitis en la cual todo el mundo tiene claro que es de la manera más rápida posible no creo que se pueda generalizar ahora claro que hay dudas también los estudios hasta ahora experimentales de la evacuación del humo son bastante precarios no es una cosa que metodológicamente esté súper clara se hizo con el papiloma en cirugías ginecológicas se hizo en su momento algún dato que hay previo con el virus de la hepatitis B pero con este virus no hay datos específicos pero del mismo modo por ser coherentes que estamos considerando que ante la duda un paciente puede ser positivo ante la duda hay que protegerse con lo cual no creo que se pueda contraindicarla la paroscopia pero tampoco nos empeñemos en hacer heroicidades ni cosas extremadamente complejas yo creo que una cosa hay José Aguilar de aquí en el chat comenta claramente el tercer punto dice efectivamente la técnica no hay que cambiarla aunque sí maximizar protección individual y del equipo yo creo que ahí un poco resume de todo José Aranda yo no sé si quieres comentar algo más es difícil añadir algo más cuando no se puede estar más de acuerdo con el otro José pero sí que porque es que lo ha clavado y luego esto efectivamente de la protección individual es lo que marca el tema para mí desde luego yo lo del vólvulo no lo conocía me parece una iniciativa individual porque desde luego que yo sepa con la sociedad el cambio de indicación no se ha consensuado y me parece que rápidamente pasar ahora los vólvulos de Sigma directamente indicación quirúrgica me parece un atrevimiento la verdad soy sincero en este sentido creo que no hay que cambiar indicaciones en la generalización de aerosoles en endoscopia y en cirugía abierta existe y lo que hay que hacer es protegerse hay que incidir en la protección individual del profesional José yo creo que ese detalle sería bueno remarcarlo en el documento versión punto 2 es que los tratamientos endoscópicos aceptados deben seguirse a pesar a ver lo digo para basarnos y exponérselo a los endoscopistas en ese sentido no ir contra ellos sino simplemente trabajar en la línea que queremos para el paciente y para nosotros y para ellos y luego con respecto a la laparoscopia lo que es trasladar a todo el público que está pues lo que hemos comentado durante estos días yo creo que no hay que cerrar en estos momentos la puerta a la laparoscopia el no contemplando los beneficios que puede tener hay que ser precavidos hay que saber que se está publicando en este sentido hay que tener cierto respeto y sobre todo hay que protegerse es donde yo creo que está la base hay que protegerse de esos aerosoles y ya está el tema del filtro del sello de agua artesanales que se están haciendo en la mayoría de los sitios disponíamos de esta información cuando hicimos el documento y decidimos no incluirlo porque nos parece algo demasiado preliminar como José comentaba pero puede ser que en futuras revisiones tengamos que incluirlo pero ahora mismo creo que esto bueno es importante conocerlo pero no es un no es un punto esencial hay mayor es más vital y mucho más importante extender la indicación de la protección individual y del material que se necesita para que el profesional esté protegido José perdona que te haga una pregunta que ha salido por ahí muy sutilmente y yo creo que a la gente a lo mejor le interesa saber eso ¿colexistitis la operamos o la enfriamos? pregunta porque yo creo que la gente está esperando una respuesta en ese sentido mirad yo aquí esto solamente os puedo decir en este momento una opinión individual mía nada más creo que la colexistitis en el contexto que estamos ahora mismo sabéis que yo como yo soy un absoluto defensor de la colexistomía precoz eso por supuesto pero la colexistitis tiene un 80% de éxito de tratamiento conservado demostrado desde que pues desde que se han tratado conservadoramente la colexistitis si hay algún cuadro que nos podríamos plantear cambiar la indicación por su prevalencia y nos aseguraríamos un alto porcentaje de éxito es precisamente la colexistitis y si no va bien incluso tenemos una puerta de salida a través de la colexistomía percutánea y puede ser un cuadro que nos podríamos plantear esto pero lo estoy aventurando aquí a bote pronto a mí el tema con la apendicitis sí me impone muchísimo más respeto es decir empezar en este momento un estudio a ver cómo va la apendicitis incipiente con tratamiento antibiótico cuando aquí en España nadie o está plenamente de acuerdo con esto los datos que hay son bastante contradictorios en los ensayos clínicos como sabéis la porcentaje de residuos muy alto y tal vez yo me aventuraría a seguir con las indicaciones actuales pero en la colexistitis podríamos y se podría valorar en cualquier centro decir no operamos colexistitis pero eso es solo una opinión no creo que haya literatura a esto respecto a lo mismo José Valibrea ¿tú qué dices? Yo me uno a José en cuanto a que quizás hasta ahora y esto creo que es un mensaje para todos cuando uno lee unas guías de recomendación hay que cambiar el paradigma en cuanto a que estamos acostumbrados a que nos digan lo que hay que hacer lo que es correcto estamos en una situación excepcional en la cual cuando consideramos cuadros como es la colexistitis aguda que yo también soy un claro defensor de la colexistectomía precoz o incluso una apendicitis lo que estamos transmitiendo es oye si por lo que sea tu hospital está colapsado si por lo que sea ese paciente con una colexistitis está anticoagulado crees que va a requerir una UCI es COVID negativo no lo quieres meter en una UCI y llegan a COVID positivos que sepas que no estás haciendo ninguna barbaridad valorando un tratamiento conservador pero no estamos diciendo que haya que tratar conservadoramente a estos pacientes simplemente es oye hay literatura previa no en estas circunstancias que te dicen que a lo mejor te lo podrías plantear esto es un escenario totalmente diferente estamos diciendo lo que podría ser seguro lo que puede ser aceptable pero no estamos cambiando de indicaciones ni estamos diciendo lo que hay que hacer es decir para que el cirujano tenga un poco la conciencia tranquila de que oye es que no he podido operar a este enfermo y he tenido que tratar conservadoramente esta colexistitis oye no estás haciendo ninguna barbaridad es un poco el mensaje Pepe te ibas a decir algo micro Pepe micro si no se me olvida aquí para que no haya jaleo con la familia como Eduardo sugería yo tengo ahí el documento el que un poco está lo que pasa que todavía no es definitivo yo si queréis lo comparto lo pongo compartir pantalla y lo enseñamos un poco que todavía no es definitivo y que está en discusión si hombre si no tengáis miedo a enseñar las cosas hombre que esto es bueno la claridad a lo mejor enseña el documento y la gente conoce las propias dudas que tenemos en algunas cosas ahí lo tenéis ¿no? esto es un borrador ya saldrá al definitivo pero bueno ya que nos hemos apuntado a discutir vamos a verlo pues esto es que esto ya os digo es preliminar está en permanente en permanente revisión se hace se sacan se sacan flechas se cambian ¿no? por comentarios yo creo José María Valibrea tú que con Josep María Valía la habéis elaborado simplemente una cosa lo único que os pedimos es que no la hagáis foto y lo repartís porque no es definitivo y todavía las flechas han cambiado de dirección a lo largo del día entonces analizarlo pero no difundirlo por redes ni nada porque porque todavía no es definitivo y sigue José en efecto lo primero es esto esto es un borrador de hecho esto es como una especie de think tank a lo bestia las ideas que nos queréis proponer tenemos que ser sensibles a ellas porque esto es de todos y lo que queremos que todo el mundo lo tenga en cuenta yo creo que evidentemente la parte más fácil es entender que el paciente electivo que es diferible no se va a operar entonces el paciente que es electivo y no lo podemos diferir tenemos que saber si es COVID negativo o positivo ya hemos discutido cuáles son cuáles son las opciones si tenemos la suerte de que es negativo bueno pues nos podemos plantear un escenario en el cual se opere en las mejores condiciones pero bueno quizás no sea tan 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 exigible la máxima protección sí que es verdad que hay que estar súper atentos a todos los posoperatorios si el paciente es positivo se tiene que operar en las máximas condiciones de seguridad para él y para el resto del equipo entonces el problema viene con el paciente urgente porque esto es lo que decíamos que ha suscitado como más polémica que es la parte final del algoritmo es el tema de considerar en algunos casos lo que hemos dicho ¿no? el paciente que a lo mejor se podía considerar valorar el tratamiento no quirúrgico pero es que no estamos cambiando la indicación insisto es un algoritmo que es totalmente lo contrario no es para decirle a la gente lo que tiene que hacer sino oye si por lo que sea estás en una situación de caos de colapso que a lo mejor todavía en el resto de España no se está viviendo pero a nosotros ya nos está pasando yo he tenido que diferir una indicación por un paciente que seguro iba a ir a la UCI porque era un EPOC 3 y medio casi y no lo quiero meter en la UCI este enfermo lo he tenido que tratar con antibióticos y tiene una colexistitis horrible y está yendo razonablemente bien y ojalá vaya bien pero es lo que queremos decir que la gente tenga un mero respaldo para saber que se lo puede pensar y en el tema de las appendicitis eso es una discusión porque claro tenemos una tasa de recaídas del 30% en el primer año afortunadamente no parece que sean tan complicadas las recaídas pero empezar a cambiar la indicación como bien dice José cuando en España en nuestro medio en el mundo latino salvo en el contexto de estudios y que muchos han sido incluso centrados en el diagnóstico radiológico que es este famoso del JAMA etcétera no es muy allá así que es verdad que si el enfermo va a quedar ingresado a lo mejor se podría plantear otra cosa es que no sabemos cómo va a evolucionar yo os lo digo por lo que yo veo en mi día a día yo en esto sí que me quito todas las os explico yo no sé cómo puede ir un paciente con una patología con una infección intraabdominal moderada grave o severa al cual estamos poniendo inmunomoduladores porque los escalones de tratamiento van muy rápidos porque saltamos de la hidroxicloroquina con acetomecina añadir interferones añadir lopinavir añadir tolicizumab que es un bloqueante de la interleuquina 6 yo no sé cómo pueden ir estos enfermos hay que tenerlo en cuenta es decir la semana que viene tendremos ya alguna experiencia y a lo mejor cambia el algoritmo pero ojo ojo porque estamos en un contexto de pacientes que van a recibir tratamiento médico además de lo que nosotros hacemos porque a lo mejor es un COVID que ya está desarrollando criterios de ingreso y no es fácil con lo cual simplemente el algoritmo lo que quiere dejar claro es que si por lo que sea retrasas una indicación o optas por un tratamiento conservador no estás haciendo ninguna barbaridad porque a lo mejor la situación no lo permite José Arandara yo no sé si quieres hacer algún matiz más no el tema es este el incidir muchísimo en lo que está en lo que está comentando José que esto ya venía y ya se hizo hincapié en el documento o por lo menos así queríamos transmitirlo hay tratamientos conservadores que están demostrados contrastados y que sabemos qué resultados aportan que ya podíamos aplicar incluso en pacientes de alto riesgo en épocas no COVID y que a lo mejor ahora ese subgrupo de pacientes en el que indicábamos ante un tratamiento conservador a lo mejor ahora hay que ampliarlo un poco más para no meterlos en una cirugía que lo pueda poner en peligro de cara al coronavirus ese es el tema creo yo José una preguntita que sale en el chat que yo creo que no sé si lo hemos tratado con respecto yo creo que hay mucha mucha discusión a nivel internacional con el tema del tratamiento médico del COVID o sea tipo cloroquina y todo este tipo de tratamiento que se están probando ¿tiene algún sentido en algún sospechoso de profilaxis en quirófano utilizar algún fármaco en ese sentido? yo creo que esa duda la tiene sale en el chat y creo que es una duda sí, sí yo ayer y antes de ayer hice un poco una búsqueda en el registro del trials insisto que los tratamientos que se están estableciendo salvo el New England que salió creo que la semana pasada el Opinavid etcétera y este famoso ensayo de la hidroxicloroquina con la azitromicina la profilaxis ya os digo uno la profilaxis en profesionales había un ensayo en nuestro entorno en el área de Barcelona que se ha parado por el problema de la hidroxicloroquina y el alargamiento del QT y hasta donde yo sé no veo no he encontrado ningún ensayo porque alguno también se ha parado por la misma razón de la profilaxis en este tipo de pacientes no hay evidencia no hay datos en este momento insisto igual la semana que viene hay tres registrados en el Trials pero hasta donde yo sé yo no lo he visto y después criterios de antibioterapia ¿debemos cambiarlo de algún tipo? esa es muy buena pregunta el paciente COVID positivo aparte del tratamiento específico de esta especie de neumonitis tan severa que hace se están tratando de manera muy precoz todas las neumonías como si fuesen las típicas de la gripe y de hecho están escalando muy rápido a cefalosporinos de tercera generación incluso se les está añadiendo glucopeptidos tipo tecoplanina y cosas de este tipo de hecho te encuentras muchos pacientes con acitromicina tecoplanina y una cepa de tercera pero en cuanto a la recomendación del tratamiento de infección intraabdominal no debemos cambiar nada ni las CIS americanas es decir la Surgical Infection Society todavía no se ha pronunciado pero creemos que son dos cosas diferentes y probablemente acabemos teniendo un paciente con un espectro antibiótico brutal hay que estar atentos a los Clostridium que aparecerán a los efectos secundarios será difícil de distinguir y las diarreas posoperatorias van a ser imposibles de saber de dónde vienen pero en cuanto al tratamiento antibiótico empírico de momento no hay ninguna indicación de cambiar las guías que hasta ahora estamos manejando por eso yo creo que es importante ese mensaje si voy a parar una apendicitis y se va al día siguiente una colecititis y se va en 24-48 horas no hay que darle tratamiento si hacemos habitualmente una profilaxis corta o una profilaxis larga ¿no? Sí, sí, sí en este sentido es decir recordad en un paciente inmunocompetente las pautas cortas y esto ya lo sabemos están demostrando una eficacia bastante similar si no equivalente a las pautas largas lo que yo no sé es lo que va a ocurrir con un paciente que tiene una colecistitis que hace un COVID que hace un distrés porque no sabemos porque no hay experiencia paciente que está en la UCI 15 días puede pasar cualquier cosa no sé si vamos a empezar a ver eventos isquémicos estos pacientes afortunadamente por lo que me cuentan mis intensivistas no están desarrollando un shock de tipo que requieran mucho soporte vasoactivo no tenemos no adrenalinas por las nubes tenemos mucho problema de manejo respiratorio óxidos níticos pronaciones pips altas problemas a la hora de ventilarlos de los bloqueos neuromusculares y cosas así pero no estamos viendo ese tipo de shock con soporte vasoactivo que luego te da el evento isquémico y de hecho los corticoides por ejemplo es uno de los fármacos que se está utilizando con muchísima cautela es decir esa típica perforación del paciente de la UCI de 10 días de corticoides y tengo una perforación en el tracto gastrointestinal de momento creo que no lo veremos en esta fase Muy bien yo creo todos modos un poco perdonadme que sea un poco la parte dura de la cosa de la reunión llevamos un minuto una hora una hora y veinte yo creo que debemos cortar para dosificarnos para tener tiempo también con la familia me gustaría que Cerrasis Salva y luego Eduardo Salva un poco por resumen finalizar esto y yo creo que lo que queda un pozo aquí es que estas videoconferencias para aclarar dudas y tal yo creo que la gente le gusta nos gustan a todos porque nos permite estar en contacto con la gente que está en primera en primera línea y compartir experiencias yo dos cosas primero número uno estamos abiertos a escucharos mi mail lo tiene la ECE el mail de la ECE va a recibir todas vuestras dudas tenemos un mail de consultas que estamos contestando y las preguntas más frecuentes las estamos colgando en la web con lo cual la dirección es consultas.coronavirus.acirujanos.es con lo cual cualquier duda que tengáis escribirnos que nos reunimos estamos chateando todo el día buscando la mejor respuesta con mayor evidencia y experiencia para vosotros con lo cual tenerlo y después a mí me voy a permitir una tontería pero a mí me gustaría que todo el mundo abriera sus cámaras sus micros y que aplaudiéramos apoyando a todos los cirujanos que están pasando y sufriendo esto con lo cual si me lo permitís a las cámaras abriendo estos micros que tengo yo mucha gente aquí apagada para que no haya problemas venga cuando queráis y ya para finalizar Eduardo Presidente Presi Eduardo Eduardo que se nos ha cuando se pueda Eduardo García Granero profesor Granero muy bien pues nada muchos besos de todos desde aquí desde Murcia y Eduardo ¿qué tal? ¿nos oyes? Eduardo Eduardo el micro el micro ahora Eduardo tiene el micro puesto solamente quería deciros que me hubiera gustado ver más las caras de la gente y oír alguna pregunta porque estoy limitado con el móvil y no tengo las preguntas del chat pero bueno ya sé que ya sé que se ha abierto la oportunidad a que se hagan las preguntas por vía por vía mail pero si queréis el próximo día a mí me gustaría también oír las voces las voces de los que se conectan y ahora estoy viendo a María Ángeles González ahí en fin y otros muchos que podría nombrar y simplemente os doy un abrazo a todos oye lo hemos pasado bien y lo importante es que sigamos aquí al pie del cañón que esto es un sacerdocio en el buen sentido de la palabra no un celibato bueno buenas noches a todos gracias y la programamos programaremos más porque yo creo que nos queda un pozo de poder aclarar las cosas muchísimas gracias a todos hasta luego nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego gracias